Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso. De Dios todo el otro, y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre dicen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasa a los hombres que amén, Señor. Por tu vida, por tu gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, haciéndote nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, por tu altísimo Jesucristo, Espíritu Santo, y la gloria de Dios Padre. Por Dios, al venir sobre nosotros, la poderosa intercresión de la gloriosa Virgen María, para que protegidos con su auxilio, podamos llegar a tu monte santo, que es Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Elías subió a la cima del Carmelo, allí se encorvó hacia tierra, con el rostro en las rodillas, y ordenó a su criado. Sube a otear el mar. El criado subió, miró, y dijo, No se ve nada. Elías ordenó, Vuelve otra vez. El criado volvió siete veces, y a la séptima vez dijo, Sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces, Elías le mandó, Vete a decirle a Jave que enganche y se vaya. No le coja la lluvia. En un instante se oscureció el cielo, con nubes empujadas por el viento, y empezó a diluviar. Palabra de Dios. Te alabamos. Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda, y habitar en tu monte santo? Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. El que procede rectamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. El que no hace mal a su prójimo ni ni fama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, firme en la fe, confortada por la esperanza, abrazado por el fuego y la caridad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con ustedes, Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Los gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, nosotros que somos de los heraldos del Evangelio, los sacerdotes que estamos todos dentro de los heraldos del Evangelio, surgió una congregación que podemos llamar, técnicamente se llama Sociedad de Vida Apostólica, que se llama Virgo Flos Carmelo y Virgen Flor del Carmelo. Y precisamente por eso, el día de hoy, nosotros lo celebramos como fiesta, o sea, rezamos, se dice el Gloria en la misa. Y es una fiesta muy interesante porque, no sé si prestaron atención alguna vez, pero en la última aparición de la Virgen de Fátima, ella se apareció a los pastorcitos, también vestida con el hábito del Carmelo, o sea, como Virgen del Carmelo. Y eso puede ser interesante para los tiempos futuros, ¿no? ¿Por qué la Virgen María, en la última aparición de Fátima, como queriendo marcar todo el ciclo de apariciones, queriendo sellar todo el ciclo de apariciones, se viste, los pastorcitos la ven vestida con el hábito del Carmelo? Pero esta historia que comienza con el profeta Elías, cuando él desde lo alto del... cuando un servidor suyo, desde lo alto del monte, ve que se acerca una nube pequeñita, que era el aviso de que caía una gran nube, así también la Virgen María, una nube comparada con Dios, pequeñísima, pero comparado con los hombres, es enorme, ella pronuncia una gran lluvia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa historia que comienza allí continúa y durante mucho tiempo se reúnen los profetas en el monte Carmelo a rezar, a meditar, a pensar, bajo, al inicio, bajo el gobierno de San... un gobierno tal vez más de influencia que de poder, pero de San Eliseo, que fue el discípulo perfecto del profeta Elías, y que después continuó durante toda la historia hasta que en el siglo, con sus más y sus menos, tal vez en algún momento se haya extinguido, pero siempre ha habido una llama de devoción en el monte Carmelo. Hasta que en el siglo XII, en el siglo XI-XII, el patriarca de Jerusalén, Alberto, les da una regla a aquellos ermitaños que vivían en el monte Carmelo. Estos ermitaños en aquella época eran principalmente europeos, muchos eran italianos, y para más señal de una región de Italia que se llama Calabria. Cuando en el siglo XIII los musulmanes invaden Tierra Santa, ellos tienen que huir. Y huyen a Europa, pensando que aquí podrían rehacer su vida con tranquilidad, pero cuando llegan a Europa las gentes no lo reciben bien. Y no lo reciben bien, entre otras cosas, por el manto que usaban sobre la túnica, porque el manto, la capa que usaban era una capa a franjas de dos colores. Esa franja que en Oriente no tenía ningún significado peyorativo, aquí, digamos, en Europa sí lo tenía, sí tenía ese significado, en aquella época, y entonces era el significado de ese tipo de ropa, franjas, era usado por él, por los hijos bastardos. Entonces, los insultan, los ridicularizan, la gente le tira piedras, en fin, es una orden que no tiene mucho futuro, y como no tiene mucho futuro, un santo, que era el general de la orden, un santo inglés, San Simón y Stock, comienza a rezar a la Virgen María, pidiendo su auxilio, pidiendo su protección. Y en esto, la Virgen María se aparece a San Simón y Stock, en el año 1251, con el escapulario en la mano. Y le da el escapulario, diciendo, esto es, este es mi escapulario, quien lo llevará, quien lo llevará, no conocerá el fuego del infierno. Naturalmente, no es que, no es que, el escapulario no es un amuleto, no es que simplemente por llevarlo. La Virgen María, en otra aparición, explicará que hay que llevarlo piadosamente, o sea, con devoción. ¿Y qué es la devoción? La devoción es querer servir a Dios y, en especial, es la virtud más amada de la Virgen, que es la virtud de la pureza. Una virtud que hoy es tan atacada, tan combatida, tan incomprendida y, sin embargo, es la virtud más bella, es como la rosa, la rosa rosa que nace en medio del fango o un lirio blanco que nace en medio del fango. Esa es la belleza de la virtud de la pureza. Y este escapulario es interesante porque en la Edad Media era costumbre que los servidores, los siervos, los vasallos de un señor utilizasen pues una especie de escapulario, precisamente una especie de escapulario con el escudo del señor. Y, por lo tanto, cuando una persona utiliza el escapulario de la Santísima Virgen, está usando el hábito de su señora y, por lo tanto, está está haciéndose vasallo de la Virgen. Por lo tanto, usar el escapulario es una consagración a la Virgen, una consagración que de Pío XII decía que tenía que ser unida con la consagración al corazón inmaculado de María que nuestra señora pidió en Fátima. Pero este símbolo del escapulario también es un símbolo simple. ¿Qué es el escapulario? Es un tejido de tela, es un tejido que una pieza es un es un tejido que que une dos que une la parte de Alán unidos son dos partes digamos dos tejidos unidos entre sí sobre el escapulario que deja la cabeza fuera. Cosa más simple no hay y esto nos debe mostrar que nosotros también debemos ser simples y humildes como el escapulario que es un símbolo de la humildad y de la simplicidad de nuestra señora. Por lo tanto el escapulario nos habla de dos grandes virtudes la humildad y la pureza. Humildad y pureza que son contrarios al orgullo y a la sensualidad que es son el orgullo y la sensualidad son los dos defectos los dos vicios que están llevando al mundo al abismo en el que estamos. Es el orgullo por donde queremos la igualdad completa y no queremos que nadie sea superior a nosotros es la sensualidad que lleva al amor libre más horrible a no querer tener ningún límite en ninguna materia. Y el escapulario hoy es una virtud es una devoción por lo tanto muy actual porque nos recuerda la virtud de la humildad y la virtud de la pureza. Vamos a pedirle a la Virgen María ella que fue la reina que es la reina de la pureza que es la reina de la humildad que nos haga participar de sus virtudes. Ave María Purísima. Sin pecado con seriedad. Cuán hermosa sois oh María oh cuán santa sois que en toda en la hermana con cuantas gracias y virtudes os adoro el Señor Dios hizo inmaculada oh reina venite en divino marido venitara ser coronada muestra muestra hermosa como la autor y es fredor goza que nos trae la salvación de votación Cristo nuestro Dios sobre justicia de Dios y poeta de todos o reina venite mi venido marido venite para ser coronada La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oremos, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las santidades. Te ofrecemos, Señor, estos dones sagrados al celebrar el patrocinio de la Virgen María. Que ellos nos hagan crecer imitando su amor en tu santo servicio y nos unan íntimamente al misterio redentor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar y bendecir y proclamar tu gloria. De la festividad de la Virgen María, Madre del Carmelo. Ella, por medio del Espíritu Santo, conservó y cumplió fielmente tu palabra. Y perseverando en oración con los apóstoles, fue asociada de un modo admirable al misterio salvador de Cristo. Y constituida madre espiritual de todos los hombres. Y ahora, mientras cuida con afecto maternal de todos los hermanos de Cristo, su Hijo, nos precede como señal de esperanza segura y de consuelo a lo largo de nuestro peregrinar hacia el monte de la gloria. Porque en ella, como en la imagen más pura, contemplamos gozosos realizado lo que en la Iglesia ansiamos y esperamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo Sanctus, 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 San el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Gracias. Del mismo modo ha acabado la cena. Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz del Señor es siempre. La paz del Señor es siempre. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya bastará para sanarme. Él lo. Señor, la paz del Señor es siempre con alguien. Amén. 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 Comunión espiritual. Creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos Señor, no permitáis que jamás me separe de vos, amén Oremos Te pedimos Señor, nos fortalezca el don inefable de tu amor Que hemos recibido en el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo, tu Hijo Y haga de cuantos hemos consagrado nuestra vida al servicio de la Virgen María Fieles imitadores de sus virtudes Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Amén 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 Jesús les pide y lleve, a te suspiramos, y de mentes en frentes, y da lágrima rumbo a ti. Ella, Ego, Advocata Nostra, y los tuvos misericordes óculos, a los condenes. Edie esum, benedictum frutut ventris tui, nobis vossoc exilium asente. Oh, previs, oh, via, oh, dulcis Virgo Maria. Orabra novi santa de jenis, undi mie fichiam, provisionibus Christi. La Virgen María, es fuerza protectora, nuestra Gran Señora, a nada hay que temer. Vence al demonio, al mundo y a la carne, guerra y en la contra dosis.